¡Suscríbete al canal! Es una especie de compañía, como si fuésemos la comunidad del anillo Cada uno tiene sus habilidades, uno ataca y se pone detrás Luego otro ataca y se pone detrás Y así van alternando los turnos Está muy bien, ¿vale? Y es un juego que traje hace, diría que un año Pero esto es una nueva preview Me han enviado la clave ayer o antes de ayer Y me han dicho, tenemos una nueva preview, ¿quieres probarla? Por supuesto Así que, a ver qué ofreces, a ver qué tiene, a ver si lo han cambiado en algo Sí que está en inglés, no tiene fecha de salida concreta Pero bueno Ese es un juego que me trae bastante Eso es un huargo, ¿no? Un gnoll, perdón Ah, se puede saltar, ¿vale? Bueno, ya nos enteraremos Bien del lore cuando salga el juego y está en español No os rayéis Que igual la intro dura cinco minutos, ¿sabes? Tenemos el tiempo contado Vamos a ver las mecánicas del juego Vamos a volver a verlas Eh... Día dos Ah, ¿esto es después de mi última partida? Creo que esto es después de mi última partida, ¿eh? En el que llegabas aquí a la montaña Campgrounds Y... Y podías desarrollar aquí, pues, tu base, ¿vale? Tienes las barracas donde creo que entrenabas a tus goblins No goblins Vale Cuarto de guerra Aquí planificabas tu equipo Y las misiones, ¿no? Miembros, seis, vale Riders Ancestors Arcades Campgrounds Un cazador Un goblin hunter Un cazador Un goblin cazador No sé qué en tu campamento Vale, un nuevo tipo de goblins, ¿no? Goblin místico Goblin hunter Ok Mercader ¿Qué vendes? Ah, tienes diferentes armas Vale, a los goblins puedes equiparlos Con diferentes cosas, ¿vale? Y las armas son, pues, para diferentes clases Esto es para un rider Un bandit Bandit Para místico, chamán ¿Sabes? Eh... No recuerdo cuál es mi compañía de goblins Hunter's Guild no available Vale Mystic Guild no available A ver, warnings ¿Aquí qué haces? Aquí es donde los goblins Brit es reproducirse, ¿no? Sí, aquí es donde puedes reproducir goblins Mezclar dos y tener, pues Descendencia, ¿no? Vamos a verlo ahora Riders Guild Habilidades All Rider Stats Ah, esto es de los riders De una clase específica Estos son los riders, ¿vale? Va un poco como laggy Es cosa mía Sí, ¿no? Va un poco como laggeado Aquí es donde están los chamanes Aquí la armería, ¿no? Aquí es donde puedo mejorar armas Incluso, por ejemplo ¿Puedo seleccionar esto y puedo mejorarlo? ¿Qué requiere esto para mejorar? Ah, tengo que mejorar los salones a nivel 2 Vale, la arder Ok Pues puedo simplemente Hacer un work de esto Tengo ¿Cómo es mi party? Esto es un chaman Chaman Rider Rider Guard Y guard No tengo hunter, ¿vale? Pero bueno, podemos ir así mismo Mapa Primer mundo Que es el Golden Hollows Y podemos simplemente Pues elegir Donde ir, ¿no? South Buddies Foresta media Enemigos numerosos Y recursos Pues Medios, ¿no? Recompensa Oro Explora toda la... Ok Y tenemos también este, ¿no? El campamento Nol Recompensa una lanza No, una varita Por ejemplo, este, ¿no? Vale, este es mi equipo Mira, ¿de dónde es el chiquitines? Estoy grabando Tengo audio Si, ¿no? Vale Vamos a ver un poquito, pues El movimiento de los Goblins Te mueves con el teclado, ¿eh? W, A, S, D Para adelante Y cada zona ¿Veis? Hay como una barra de progreso Cada Zona, por decirlo de una forma Tiene sus Sus cosas Como si fuese una progresión De Slade Spire En cada habitación es algo Pues eso Harvest Cosechar Aquí supongo que recolectaré recursos Exactamente Hueso Comida Y materiales, ¿no? Bueno, cuero A ver Una cosecha decente Materiales Comida ¿La comida para qué es? Puede ser utilizado Para recuperar 16% de la vida Convierte 4 de comida Convierte 4 de comida Ah, se convierte 4 de comida Después de la aventura Tesoros Armas Y esto es Dense bone Una pieza de hueso Puede ser transformado Right click Vale, a ver Split Ah, dividirlo, ¿no? Vale Puedo apilarlo Sin más Vale, seguimos Siguiente zona Y se va explorando ¿Veis? Progreso Aquí puede que no haya nada O puede que haya un combate Mira Harvest De nuevo Hueso Y piel También, ¿no? Pellejo Ah, puedo seguir cosechando Vale, ya está Hasta que se agota, ¿no? Combate 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 Está guapo, ¿eh? Hostias, ¿qué es eso? Dos arañas y un... ¿Eso es un zombi o qué? Dice Las amenazas con armaduras Son un poco más duras de matar El daño será reducido Por la cantidad de armor Que ellos tengan Algunos efectos Como sangrado Ignoran completamente la armadura Ok Aquí se ve el orden de ataque ¿Vale? De hecho te lo pone Third, second, third ¿Sabes? Por si quieres Adaptarte a ello Eh... ¿Esto qué hacía? Hace 100% del daño Alineada delante Con 20% de probabilidad De stunearlo Y depende de lo que uses Su turno se retrasa Más o menos ¿Vale? Tres turnos Dos turnos Un turno ¿Entendéis? Eh... Armadura hacia arriba Gana tres de armadura Pero esto es para él Simplemente, ¿no? Stunearlo por 100% De probabilidad ¿Y quiénes tienen armadura? Ah, tiene tres de armadura Y creo que le hace el daño De su armadura A ver Sí Lo que tenga de armadura Se lo hace a él ¿Y por qué me ha hecho yo seis de daño? Uno de tus personajes Está cansado Esto ocurre después de utilizar Una habilidad cara Los personajes cansados Reciben más daño Vale Está stuneado Por lo cual Vale Mug roller Interceptar Primera o segunda amenaza O sea, ataca del delante O al de atrás Interceptar Primera o segunda amenaza Vale Eso es el siguiente ataque Esto cuánto daño hace 100% de daño A la unidad frontal Con 20% de probabilidad De stunear ¿Y cómo sé yo cómo se cansan? O sea, cómo O sea, por qué se ha cansado Mi unidad Toma 10 de daño Este pega, ¿eh? Esto es un rider, ¿no? Re-roll 5 Exterminar Ataca a la unidad Por 130% de daño Si muere Esta habilidad cuesta 1 Primera sangre Inflige sangrado A una unidad Si está delante Es el 55% Shopcord 100% de daño A la unidad de delante Con un 10% De probabilidad de crítico Vale, pero ¿Qué es el 4? ¿Dónde está la energía De mi personaje? ¿Entendéis Lo que estoy preguntando? Eso tiene 4 Cuesta 4 Y esto cuesta 5 Pero 5, ¿qué? Coste 5 5 de qué No veo mi energía, tío Me lo manda el fondo Ah, cuesta 5 turnos ¿No? A ver Cansado Vale, ¿este qué va a hacerme? Tengo que atacar yo Slash 100% de daño A la unidad de delante Con 20% de infligir Sangrado Pega bastante, ¿eh? Parece que es muy fuerte El ghoul Sangrado y sangrado Uff Pegan bien, ¿eh? Este es el chamán ¿Puedes curar o algo? Esto es una tormenta A todos, ¿no? Ah, no Cura a un aliado Cura un Heal a foe Orale For the spirit And a stun it ¿Cómo? Momento Heal a foe Foe es amenaza O aliado Por 130% De tu espíritu Y lo estunea O sea, curó mi unidad Y también la estuneo Qué raro es eso, ¿no? Cura un aliado Por 130% Del espíritu Durante dos turnos Y remueve sangrado Hace 100% de daño Mágica Con unidad Con 50% De infligir Slow Con esto puedo matarle Yo creo Sí Ok Este es otro Chamancillo, ¿no? Sí Le toca la araña Le dispara el de atrás Qué cabrón Joder Con el sangrado Se están muriendo, ¿eh? Estunealo No No ha habido suerte Eh ¿Está sangrando o no? Más Voy a morir, ¿eh? Me muero Mortal wound Iría mortal Se está curando un poquito A ver si pueden llegar A curar, tío Estunealo De delante Vale ¿Puedo pegarle Con probabilidad Stun? Bien Stun, tío Viene el ghoul Ahora, ¿eh? ¿Puedo tunearle? Habría estado bien Un buen stun, tío ¿Cuánto le puedo llegar a quitar? 24, ¿no? No le mato, tío 31 se está sangrando Esto quita 18 Inmune al sangrado Esto va a quitar 13 Puedo tunearle, ¿eh? Ok Mierda, viene Al goblin Un goblin ha muerto Por cada muerte Será recompensado Con puntos ancestrales Al final de la aventura Pero El daño es sobrehumano O sea Tanquear eso es imposible El daño del ghoul Es muy heavy, ¿eh? Vale Me lo he pasado Pero a qué costo Madre Me han pegado una paliza, ¿eh? Y no te dejan nada Simplemente recursos, ¿eh? La experiencia creo que La ganas después Chatarra Y huesos ¿Cómo estás de vida? ¿Veterano? Residenciales tú No sé qué Vale, eso son sus pasivas Y demás, ¿sabéis? ¿Puedes moverte? ¿Qué es esto? ¿El clic derecho? ¡Ah! ¡Como en sigilo! ¡Uh! Puedes ir como en sigilo, ¿no? ¡Qué chulo, tío! Esto es una bendición Velocidad Más 50% Ataques mágicos Más 60% Vamos Esto es para el resto De la run Nice Eso es para el resto De la run, ¿eh? Esos buffos que consigues Mira que hay otro Ah, ¿no? Loot Oro Comida Large aventura Vale Cosas aventureros Dice, inútiles para los goblins Creo que ponía ¿Qué pasa si hago esto? ¿Puedo pegarle? No Estaría bien poder pillarle desprevenido ¿Sabes? Y ganar turno extra O algo así Joder, veneno, tío 4 de daño por stack Es una barbaridad, ¿eh? Bueno, pues son muy Bueno, 45 tienen Esto le va a quitar 11 Esto le quita 6 Y stun 3 a ella 3 a su armadura No son como muy fuertes Las ratas Están como muy tochas, tío Vale Si cualquier habilidad Se crítico Esto cuesta 0 Hace 40% de daño Así que si hago esto Pierdo turno Bueno, se retrasa un poco Pero Ruptura 14 Tanquea en un cristo, ¿eh? Mordisco pestilente Toma crítico Bien Y le metió sangrado Joder Ya se está muriendo este también Curate y vete para atrás, por favor Se ha muerto No me metas veneno Ok, me da la stun, tío Esto gana armadura Vale 6 Le mete el veneno, tío Vale Saco 21 de crítico Está muerto Vale Joder, con los enemigos Los enemigos del juego Son muy tochos, ¿eh? Mete el stun Perfecto Dejas tunear un poquito Viene la otra rata Más veneno, tío Al chamán Vuelve a curarte, anda Dos stacks Es difícil el puto juego, ¿eh? Como sus muertos Vale Mete el stun ¿Esto es stun? No, el stun era este ¿Lo ha resistido? Tiene pinta, ¿no? Está resistiendo Está resistiendo el stun Todo el rato Y se pone casi que delante Otra vez, ¿no? Vale Qué difícil, chaval Me han matado los dos chamanes Pobrecitos Vale, dinerito Así como siga habiendo tropas Con las que luchar ¿No hay nada? Me cago en la puta Un humano, tío ¡Ah, me pilla! Que sea uno solo Estoy fuera Estoy fuerísima, ¿eh? Estoy fuerísima No puedo Es que no puedo ganar eso Tienen 65 de vida Los magos Es que esto es una locura ¿Qué pasa si pierdo Toda la tropa, tío? Esto me retrasa Demasiado, tío Vale 13 Otro stun Perfecto Otro Qué locura De daños son estos Es que no entiendo La dificultad 25 No me estoy enterando De la dificultad Es disorbitada Proteger Proteger un aliado Interceptando el daño Que reciben Y demás Vale Cuatro Estoy muerto Es que encima No puedo hacer daño Al mismo tío Porque como van rotando Misiles mágicos Muerto 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 Spell Fizzle No sé qué es eso Que barbaridad, tío Mételo en stun A este Vale Que va Estoy fuerísima Puf Puf Mira dónde están atrás No voy a tener turno nunca Mortal Wound Esto como puertas de la muerte En el Darkest Dungeon Que podían aguantar El impacto mortal ¿Sabes? Madre mía ¿Qué es esta locura, tío? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es la primera run? Level up Ah, que encima suben de nivel ellos Ellos suben de nivel O sea, si te matan a tus tropas O lo que sea O sea, y si yo vuelvo aquí Esas tropas son más fuertes Día 3 Vale, y que son los puntos esos de Los puntos ancestrales Esos que dicen que me han dado Tengo 0 de 18 O sea, no tengo nada Squatters ¿Esto qué es? Y de hecho A place to recruit Vale, hay que reclutar ¿Cómo recluto? Reclutar Vale, entonces lo que tengo que Después de reclutarles Necesito armas Entiendo Esto vale 2.000 No puedo comprar armas 1.300 No puedo comprar armas ¿Con qué lucho? Ah, son colas que tengo ahí ya A ver Armería Discardium Polish ¿Qué significa Polish? Pulir Ah, mejorarla La conviertes a un nivel Vale Le subes de nivel el arma Eso está bastante guapo ¿Dónde está la tropa? Eh, barracas ¿Cómo le equipo? Cambiar clase Esto es un peón Peón Son peones Vale, a ver Tanque Tanque Ah, pero No puedo hacer nada ¿Por qué no puedo cambiarles? ¿Tendrá que subir de nivel O algo por el estilo? A ver Warrens Aquí era para hacer el Brit Es verdad ¿Cómo puedo? Habilidades ¿Cómo puedo? Mira, aquí puedo Tener nuevas habilidades Puedo cambiar Las habilidades De estos tíos Lo de interceptar Es un poco Mierda ¿No? ¿Esto qué es? Aplicas No sé qué Knockback A la unidad De delante Responde Los siguientes Tres ataques Con contraataques De 200% De año De armadura Cura Tres veces Esta cantidad De armadura Que tengas ¿No? Puntos Ah, tengo puntos Para subir de nivel Las habilidades A ver ¿Cómo lo subo de nivel? Ah No quería hacer esto No quería hacer eso Vale, entiendo Pero ¿Cómo convierto A mis tropas Muerto y muerto? Tantos muertos ¿Cómo convierto A mis goblins En esto? ¿Sabes? Creo que se ha bugeado Vale No, espérate Creo que se ha bugeado Creo que se ha bugeado A ver ¿Puedo elegir ¿Dónde fui yo antes? ¿Se va a quedar así? ¿Cómo les...? ¿Cómo los uno, tío? Espera, tengamos una cosa Vamos a salir O sea que se ha bugeado Tío, es muy difícil No recordar que el juego Fue tan complicado Continuar The Golden Hollow Me gustaría hacer una room Decente No recuerdo Cómo convertir Las tropas En las diferentes clases Es que si no los conviertes En clases Son peones Y los peones Tienen dos habilidades De mierda ¿Sabes? Y claro Tampoco les puedo dar Las armas Porque las armas Son para esas clases Tengo que convertirles Antes Primero Un poco extraño Por ejemplo El kill de los chamanes ¿Cómo convierto aquí A mis tropas En chamanes? ¿Me entendéis? Larder Vale Esto es de la despensa Barraca Están todos aquí Cambiar clase No puedo ¿Por qué no puedo? Requiere cinco puntos En body En espíritu En no sé qué Ah Igual tienen que subir De nivel No me digas Que tienen que subir Un nivel Linaje A ver Tienen que subir De nivel Pero ¿Cómo lo haces? Ancestor Aquí es donde Donde murieron Mis personajes Uno Ancestros Los que murieron ¿Y qué pasa? Upgrade No puedo Cinco puntos De ancestro Creo Y doce de algo Vale Entonces si yo voy A una misión Añadir Añadir Te pongo a ti Te pongo a ti Te pongo a ti A ti Y a ti Me falta uno Y selecciono ¿Qué significa esto? Aquí es donde morí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres proceder Sin un equipo completo Para antes Vamos a probar A ver si somos capaces De pasárnoslo Igual puedes volver A la otra zona Donde te mataron Y rematar A los que te mataron ¿Sabes? Saltar Anda Otro camino ¿No? Me lo pasaré ¿Qué es esto? Jump El oro Al final de la aventura Incrementa un 100% Pero la curación Se reduce en 50 Los ataques mágicos Un 120 Pero los goblins Empiezan cada Cada combate Sorprendidos Me va a llevar esto ¿No? Por ejemplo Es que no sé Harvest Vale Rico O sea Me gusta mucho El concepto Darkest Dungeon Porque es básicamente esto O sea es una tropa Y vas con ella A recolectar recursos Matar Subir de nivel Conseguir armas Oro Para poder Mejorar aún más Tus tropas Así que es un poco Confuso todo Me van a matar Son muy grandes 100 de vida Hola Me van a matar Es que no lo entiendo Puñetazo Esto le hace 5 de daño A un tío Que tiene No me lo paso Es que no puedo Stun Vale No puedo matarlos No entiendo Entonces imagino que la run Se acaba ¿No? Abandonar No puedo ganarles ¿Qué pasa si abandono? Ah Les he mantenido con vida ¿No? Les he mantenido con vida ¿Y qué pena de sesión tengo Por abandonar? Mira que hay nuevos peones Por ejemplo Está este Este tiene 6 puntos En body Entonces Ese sí que puedo A ver No Mercader no Ese que tiene 6 puntos En body Entiendo que sí Lo puedo convertir ¿No? Claro Guard Rider Ganas crítico Armadura Chamán O sea Este lo convierto en rider Por ejemplo Cuesta 50 No sé qué Vale Armas Puedo ponerle Vale Y así mejoro mi tropa ¿No? Pero es que los demás Los demás no pueden ser nada Este Ah bueno Este tiene 5 espíritus Puede ser un chabán Cuesta 50 ¿De qué? ¿De comida? Puede ser Arma Un totem vudú De estos ¿No? Luego tú Tú tienes Bueno también tienes bastante Tío Puede ser un ward Por ejemplo Y Pues un escudo ¿No? Luego tú tienes Ah vale Rider también Te damos una espada ¿Y vosotros qué tenéis? Esto no puede ser nada Tienen 5 en mind Pero Atributo primario Mind Requiere mystic guild ¿Y tú? Tú puedes ser Otro rider Por ejemplo ¿No? ¿Y cómo construye El mystic guild Gente? Warrens Wards Riders Tengo mis riders Aquí ¿No? A ver Las misiones Donde me he muerto ¿Eh? Son muy complicadas O sea El juego es difícil Como su Muerto Pisados Bueno Lo dejo por aquí Chicos El juego es difícil Pero tiene un concepto Muy guapo ¿Vale? Tiene un concepto genial Que es el de Hacer tu tropa Mejorarla Hacer expediciones con ellas Imagino que también Habrá bosses También Los combates por turnos Están muy bien La estrategia está bastante guapa Los ataques están muy bien pensados Me ha parecido súper complicado Súper difícil Pero bueno Es normal Es hasta que te adaptes Aprendes a jugar y demás Pero está guapo La verdad Han añadido más contenido Después de la primera demo De hecho Esta era mi partida Que jugué hace un año Así que nada A la espera de la versión final Y que esté en español Y darle un poquito más de tiempo Y tal Espero que os haya gustado ¿Vale? Dejate un like Si te gusta Y nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau